Lo primero para decir de las elecciones de Marcos Juárez es que finalmente, luego de mucha expectativa, porque es la elección que inicia el calendario electoral y porque muchas encuestas y muchos estudios venían dando que había un empate tácito, lo que finalmente sucedió fue que hubo una paliza electoral del oficialismo que es de Juntos por el Cambio y que de algún modo replicó los mismos resultados que las elecciones anteriores de 2018. Jugaron fuerte los referentes de Juntos por el Cambio, viajaron permanentemente a la provincia de Córdoba. ¿Pensás que este modelo de apoyo en las diferentes provincias se va a seguir replicando durante los próximos meses y que eso puede hacer peligrar las elecciones para gobernadores tradicionales con trayectoria, como es el caso de Juan Schiaretti? Bueno, esto es algo que le ha resultado, Juntos por el Cambio, habitualmente. Sobre todo en la cuenca de la Pampa Húmeda, la presencia de Mendoza entre ríos, la presencia de referentes ha sido habitual. Todo parece indicar que es una estrategia que si le funciona la van a seguir haciendo, acá me parece que cuando vos me preguntás sobre lo que puede peligrar el gobierno de Schiaretti, hay un dato que es que este no es el mejor momento del gobierno provincial, ya que hay una confluencia de situaciones como algunos incendios provinciales, el caso del hospital neonatal que ha generado mucho revuelo, se está instruyendo, se está dando en este mismo momento el juicio oral y público por el caso Blas Correas, que fue un asesinato policial en medio de la pandemia, que tiene 13 imputados de la fuerza policial. Digo, es un momento que no es el mejor del gobierno de Schiaretti. Sin embargo, Schiaretti conserva muchísima imagen positiva en el interior. En el propio Marco Juárez la imagen de Schiaretti es muy positiva y muy alta, la imagen del gobierno provincial es alta, y creo que de algún modo también este resultado que se da en un contexto local muy particular. Marco Juárez, la ciudad habría que ver cuando estén los resultados finales del censo de 2020 este año, pero es la ciudad con mayor ingreso per cápita del país. Marco Juárez es una cápsula, una burbuja dentro del contexto nacional y su electorado también es muy particular y es muy permeable también a las ideas y a las propuestas junto por el cambio. De alguna manera relativizás el resultado de la elección en Marco Juárez como botón de muestra de lo que puede llegar a ocurrir durante los próximos meses o el próximo año en otras localidades de la provincia de Córdoba. La narrativa de Cambiemos claramente va a imponer esto como el principio del fin del peronismo, y está bien en su estrategia que lo hagan. En este país es muy difícil que ese impulso inicial que le va a dar esta narrativa de Cambiemos a la victoria en Marco Juárez, no se diluya, se va a terminar diluyendo. Porque la distancia que hay entre estas elecciones y las próximas claramente marcan un calendario electoral muy incipiente. ¡Gracias! ¡Gracias!